Un día me fui del pago buscando un nuevo disolto Casi me muero de perna porque yo soy del medio al mundo Cantamos todo, a ver Un día me fui buscando todo Arriba las manos, arriba las manos Quiero volver a bichar contra un puro No habrá mejor lugar en el mundo Sabia y llenar, 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 llenar Que brilla estarlo aquí me caí en su cuerpo No habrá mejor lugar en el pago No habrá mejor lugar en el pago Y un rancho que ganza en su regalo No habrá mejor lugar en el pago Si a ti quedó un sueño del niño No habrá mejor lugar en el pago 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 Y ya está hablando Le pido a Dios que quien la vino Hasta el final mi destino En medio del mundo que yo soy nacido Una sonrisa mezclada en tu llamo En medio de brazos de mis hermanos Y a quien le dirá que hay en el cual lo sabio Yo quiero olvidar mi pago querido Fui a ti y quedó mi sueño de chino Por ser cantor de mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias!